Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También por leer Gerencia para Todos, esto pueden bajarlo en nuestra página web que tiene muchísimas aplicaciones, la guía laboral, el blog de emprendimiento, intercambio gerencial y muchísimas más cosas. Fíjense, hoy vamos a conversar con el señor Ali Cordero Casal, que es un venezolano que ha realizado durante más de 30 años negocios en Venezuela, en el sector financiero, en el sector de seguros y negocios también internacionales, iniciativas, emprendimientos internacionales. Y es un caso de negocio para nosotros interesantísimo, ya que aquí promovemos el modelaje de conductas exitosas. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos el día de hoy, Ali. Bienvenido. Gracias Rafael y Gerencia para Todos. Estoy muy complacido de estar aquí, porque vivo en el exterior y estoy en Venezuela, muy feliz de estar en Venezuela, donde tengo muchos intereses y donde está mi corazón. Sí. Ali, quisiera que conversaras con nosotros sobre esa iniciativa como emprendedor que tuviste desde muy joven, sobre todo en el mercado asegurador venezolano. Bueno, yo recuerdo que esos años llegaron muchas personas del sector financiero a llamarte el golden boy de los seguros en Venezuela, ya que fuiste innovador en las presentaciones que hacía ACE, todavía ACC, seguros. Después creaste una serie de iniciativas internacionales, cuando pocos pensaban en ese momento realizar actividades de ese tipo. Y también es interesante, que lo vamos a ver a lo largo del programa, las cosas que ha realizado en el tema de responsabilidad social, en el mundo cultural, la fundación del Museo de Arte de Acarigua, la fuerza que le das al interior del país y las vinculaciones internacionales que has creado alrededor de todas estas empresas, ya que ACC está, por supuesto, en Venezuela, está en los Estados Unidos, está en Europa, vinculaciones en el mercado reasegurador y las vinculaciones al mundo artístico global. Entonces, es un caso de negocio realmente interesante e inspirador. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿cuál fue la semilla? ¿Por qué decidiste comenzar ese camino? Bueno, ante todo, de nuevo, gracias y me siento bastante complacido de estar acá y que, como tú dices, que pueda estimular a jóvenes empresarios a hacer cosas. Yo comencé en Acarigua, donde nací, y en Caracas como estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, a escuchar con mucha atención a los profesores. Y mientras ellos hablaban, mi cabeza estaba volando e imaginándome yo haciendo esas grandes empresas. Lo que hice fue atreverme. Es decir, yo fundé ACC muy, muy joven. Empecé mi carrera en seguros muy joven. Mi padre me tuvo que emancipar para poder tener mi licencia de seguros porque había que tener 18 años. Yo tenía menos de 18 años. Y me emancipó legalmente para ejercer actos de comercio. Y después la superintendencia me dio la credencial. Entonces, fui con mucha pasión por mi negocio asegurador mientras sacaba mis estudios de administrador comercial. Y me rodíe bien. Ese puede ser uno de los secretos. Hido asociados a una empresa de gerencia que dirigía Eleazar Grimbalt, fue uno de mis asesores. Fueron bastantes, bastantes personas importantes pasaron por ACC y me abrieron los ojos hacia el mundo. A los 32 años fundé ACC en los Estados Unidos, con quien todavía es mi socio, un norteamericano, Richard Hall. A mí me pareció que para abrir operaciones en el exterior había que estar del lado de ellos mismos. Interesante. No tener un gueto venezolano en el exterior. Y yo decía, yo no me voy a ir a los Estados Unidos a asegurarle los carros a los venezolanos. Yo me voy para allá a meterme en el mercado norteamericano. Y tuve la suerte de tener un buen socio, que todavía es mi socio. Tenemos una amistad y una sociedad de muchos años, de mucha lealtad, el uno por el otro. Imagínate, en 30 años los dos hemos pasado por periodos difíciles. Y las sociedades son así. Pues hay que, forma parte del secreto del éxito. Ahora, contéstame por favor, muy corto, porque este segmento ya se va a acabar. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que venciste? Bueno, perseverancia, los temas financieros, buscar los reales donde estén. Pero la empresa debe continuar. La empresa debe continuar. La empresa debe continuar. ¿Como en Broadway? No sé cómo en Broadway, pero lo que les digo, a los jóvenes empresarios que emprenden negocios bien fundamentados, en lo que ellos aman, en lo que ellos saben hacer, no vayan a regresarse o a cerrar sus empresas por algún obstáculo. A veces son financieros, a veces es que les hacen una traición, a veces es que un mercado se cierra. Pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Ese es mi mensaje para ustedes. Vamos a continuar en nuestro próximo segmento conversando con Alí Cordero Casal, fundador, presidente de ACC, sobre todas las actividades sociales y culturales en las que también ha sido pionero. Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Me gustó? ¿Todo bien? Seguimos en Gerencia para Todos. Es el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web. Y por cierto, leer Gerencia para Todos. Aquí puedes tener las claves para surfear la inflación. Hoy estamos conversando con el señor Alí Cordero Casal, fundador de ACC Group y un conjunto de empresas internacionales del mundo financiero. En el primer bloque hicimos énfasis en el perfil empresarial de Alí Cordero Casal, quien por cierto ha hecho negocios internacionales, inclusive en Arabia Saudita. Por supuesto en Europa y en los Estados Unidos, pero a mí en particular me llama la atención el caso de los negocios que has hecho en el mundo árabe y también en el mundo de la construcción en Venezuela. Aún en las circunstancias más difíciles, pero claro, esa proyección internacional nos llama la atención y yo lo voy a denominar un venezolano en el mundo, que es muy inspirador. Todos queremos hacer negocios mundiales. ¿Cómo iniciaste esa globalización? Bueno, todo comienza a raíz de hace muchos años a abrir ACC en los Estados Unidos y eso nos abrió un grupo de relaciones. Una de esas divisiones, los seguros del área para energía, energía geotérmica, me llevó a Alemania y a través de los alemanes llegaba a un convenio de cooperación en materia de tecnología aseguradora con Arabia Saudita, que en ese momento se estaba abriendo al mundo financiero, un país que estaba muy cerrado hacia el occidente y tuve la oportunidad de estar varias veces por allá. Excelente. Mira, ahora quiero hacer énfasis en el tema de la responsabilidad social de las empresas de ACC, que también es muy interesante. El empresario que de alguna manera, no sé si decir el término devuelve o invierte socialmente, no sé cuál sería el término correcto, pero por ejemplo, la fundación del Museo de Arte de Acarigua, ¿por qué decidiste hacer ese museo allá en Acarigua? Y el conjunto de actividades que has realizado, que, digamos, hace énfasis en esa región del país, ¿por qué tomaste esa decisión? Y por cierto, recuerdo siempre la famosa exposición que se realizó ahí, Acarigua es como New York. Siempre recuerdo eso. Bueno, gracias por la invitación. En este segundo segmento les voy a hablar de la responsabilidad social. Yo pienso que, yo siempre he pensado que cuando uno empieza a comenzar a pensar por qué estamos aquí, y una de las cosas que debe motivarnos es el servicio al prójimo, ¿no? Y todo el mundo debe construir con un granito de arena ese gran país en el que soñamos. Colaborar con un ladrillo de la construcción de ese gran país. En mi caso particular, por mi gran interés en el arte como coleccionista, como artista, pensé que la mejor manera era colaborar con el arte, porque es lo que me gusta y lo que yo sé hacer. Entonces, había tenido la oportunidad para ese momento ya de viajar mucho, de ver la importancia de los museos para el desarrollo de un país. Por ejemplo, en Bilbao, el Guggenheim transformó una ciudad industrial en una metrópoli cultural e industrial. Es decir, un museo hace que una ciudad tenga un desarrollo más integral. Portuguesa, Carigua, es una región agrícola y ganadera importantísima en el país. De hecho, es llamado el granero de Venezuela. Y yo pensé que la creación de un museo haría que ese desarrollo fuera más integral, que hubiera niños aprendiendo música, artes visuales. Y en efecto, pues, fundamos un museo y mi satisfacción más grande es verlo lleno de niños, de jóvenes que están estimulándose para aprender. Yo a veces veo 80 niños y digo, alguno de estos va a ser el futuro Picasso. O el futuro Soto. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros estamos satisfechos de haber apoyado esta iniciativa. No es una iniciativa solamente del Grupo ACC, que ha sido uno de los sponsors de esta iniciativa. Pero toda la colectividad colabora con el Museo de Arta Carigua. Y también ACC ha dado un brinco cualitativo y ha internacionalizado esa iniciativa con la Fundación para las Artes Venezolano-Americana en New York. Háblanos de eso y del premio que también venezolanos y norteamericanos han creado juntamente contigo. ¿Y cómo funciona esa institución? Con mucho gusto, sí. ¿Dónde han participado venezolanos que están allá también, Carolina Herrera, etcétera, etcétera? Sí, bueno, igual que, como les dije, con la fundación de mis empresas en los Estados Unidos, que son empresas venezolano-americanas, me pareció que nosotros necesitábamos un brazo auxiliar en los Estados Unidos. Y por eso fue la fundación en el 13 de junio de 1990, con motivo del Bicentenario de José Antonio Páez, del Venezuelan American Endowment for the Arts, Fondo Venezolano-Americano para las Artes, que recoge fondos y hace una labor cultural para los dos países, para los Estados Unidos y para Venezuela, juntos o separados. La fundación puede patrocinar a un artista venezolano que tiene una exposición, ayudar a un poeta en la creación de un libro, a un cineasta. Hoy en Nueva York estamos mostrando la obra de un gran cineasta venezolano, muy joven, para las audiencias en Nueva York. Se llama Papita Manito Stone, de Luis Carlos Bucca. Y todos los meses estamos mostrando películas de jóvenes venezolanos y americanos emergentes que claman por que su trabajo sea conocido. Mira, y de hecho este programa se está viendo en este momento en Nueva York también. Qué bien, me contenta, tú eres global también. Vamos a hacer un apoyo más que proporcional a la obra que hace tu fundación allá. Tenemos un gran reconocimiento a los artistas norteamericanos y venezolanos que se han destacado toda su vida y que han apoyado a las artes y a las colectividades con su trabajo. La medalla PAE es a las artes. Lo recibió por primera vez Carlos Cruz Díez. Nos turnamos al año siguiente, el 2013, lo recibió un norteamericano muy internacional llamado Robert Wilson del Teatro, de la Música, de las Artes Visuales. Y el tercer año una mujer, Sofía Inver, el año pasado, en noviembre, en el Lincoln Center, pudimos hacerle un homenaje a esta gran mujer que ha dado tanto por las artes en Venezuela y que ha llevado el nombre de nuestro país tan alto y del cual yo he aprendido tanto y a quien le debo tanto. Tú me dices por qué lo hiciste, los ejemplos, gente como Sofía Inver, gente como Alfredo Bulton, muchas grandes empresas que han hecho muchas cosas, nos han estimulado a nosotros y yo aspiro que otros se estimulen con lo que hacemos y que siga esa cadena de venezolanos por el mundo haciendo cosas que dejen en alto el nombre de nuestro país porque si de algo sabemos todos es que estamos muy orgullosos de quienes somos, de esta raza venezolana que tiene mezcla de indios, de españoles, de gente del mundo entero porque Venezuela ha recibido a gente del mundo entero con los brazos abiertos y los extranjeros que han venido a Venezuela lo saben y vienen a Venezuela y no se quieren ir de aquí porque es un país abierto a la gente. De hecho, nuestro gran proyecto cultural en los Estados Unidos se llama Venezuela, Tierra de Gracia donde mostraremos lo mejor del arte y la cultura de nuestro país en Nueva York y en muchas ciudades norteamericanas para que ellos sepan quiénes somos para que el concepto de Venezuela vaya más allá del petróleo de las Mises y de muchas otras cosas por las que somos conocidos. Pero no abandonemos las Mises, por favor. No, las Mises siguen, pero hay Teresa Carreño hay Teresa de la Parra, hay Jesús Soto, hay Carlos Cruz Diez hay grandes artistas nuevos que son la bandera de nuestro país. Mira, vamos a ir a nuestro próximo segmento también para examinar algo muy interesante y singular en la vida de Alí Cordero Casal y es su propia obra artística. Vamos a examinar eso al regreso que nos parece algo muy interesante y singular. Ya regresamos en Gerencia para Todos al primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela recuerden visitar la página web gerenciaparatodos.com y dejar esta información muy útil siempre modelando conductas exitosas por eso estamos conversando hoy con el señor Alí Cordero Casal ya hemos visto su perfil empresarial su perfil en cuanto a responsabilidad social y cultural vamos a examinar ahora su perfil como artista plástico lo cual es sumamente inusual. Mira, Alí, prácticamente eres un hombre del renacimiento porque estás en los campos de batalla financieros internacionales, globalizados pero también tienes esa sensibilidad artística sobre todo en el mundo de la fotografía donde has tenido reconocimientos también internacionales háblanos de eso, por favor. Bueno, yo pienso que hay que atreverse si usted es un ama de casa y toma fotos tome sus fotos y exponga sus fotos si usted es un empresario que tiene su poesía interna y quiere expresarla haga sus obras en mi caso mi obra es un poco autobiográfica ha sido asignada por eventos de mi vida uso mucho los textos y la fotografía hay obras como por ejemplo El Tiempo lo cura todo la base de la obra es con curitas y siempre las piezas tienen un poco de humor tengo una obra que es un poco ahí estamos viendo El Tiempo lo cura todo tiene un reloj tiene unos textos y lo que decía de atreverse te sales de la obra y pintas el marco y sigues con pasión terminando tu pieza Mira, esta otra fotografía especialmente ¿qué significado, qué simbolismo tiene? Bueno, un poco influenciado por cosas que hayan pasado antes Andy Warhol hablaba de los 15 minutos de fama esta obra se llama Fama y es un poco la iconografía de la fama simbolizada por las cámaras y por los micrófonos y el spotlight Sin amor nada soy importantísimo Eso es de Corintios 13 y es algo que todos debemos practicar de qué nos sirve todo lo material si no tenemos amor Eso es así Esta obra especialmente me llama la atención me encantan los desnudos pero esto es una especie de collage Es una obra sobre el dolor y la sensibilidad de la mujer del dolor de una mujer del sufrimiento de una mujer del maltrato a la mujer es un poco una obra en protección a lo más sagrado que existe que es lo femenino a la madre, a la mujer en general Y esta otra fotografía Esa es un homenaje a un gran artista que en 1855 hizo una obra llamada Young Boy Besides the Sea se llama Hipólite Flandran Esa obra está en el Louvre y yo ocasionalmente agarro una obra de arte que me llama la atención y la reproduzco en fotografía Interesante Claro, utilizas un modelo y haces una recreación de esa obra Esa obra se llama Young Boy Besides the Sea homenaje a Hipólite Flandran También ha realizado performance Es correcto Acabo de hacer un performance en Madrid en mi exposición La procesión va por dentro uno sobre el tema de la muerte morir es volver a nacer sobre la reflexión de la muerte y cómo podemos en una misma vida nacer y morir muchas veces Esa es una pieza fundamental y también el banquete de Platón Si, estamos viendo en este momento el performance que realizaste en Madrid El banquete de Platón Hicieron filosofía y también tomaron vino Me parece una manera Los textos de Platón sobre el amor y mis 40 invitados eran los actores del performance y realmente fue una reflexión sobre Platón y su filosofía sobre el amor Más Platón y menos Prozac, por cierto Platón y platos porque cenamos esa noche muy agradable Mira, eso está muy bien A mí me parece que el perfil empresarial de Alí Cordero Casal es muy interesante porque así provoca hacer negocios Alí y de eso se trata Gerencia para Todos hacer negocios de una manera agradable Feliz Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias por la oportunidad de hablar y a ustedes Gracias por ver mi humilde aporte a las artes y al trabajo Estamos acá para trabajar y para dejar una huella en el mundo Bueno, excelente Bueno, y a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos Los esperamos en nuestro próximo programa Como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario y hazlo bien Hasta luego Chau